Buenos días, como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento de NetOnline bajo el mecenazgo de Asisa y Cabify y el apoyo tecnológico de Microsoft. En esta oportunidad hemos de resaltar la colaboración de la Fundación Felipe González. Y hoy tenemos el honor de acoger la intervención precisamente de don Felipe, sin duda una de las figuras más importantes de la transición democrática española, presidente del Gobierno desde 1982 a 1996 y secretario general del PSOE desde 1974 a 1997. Fue él quien firmó en 1985 el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, un hito histórico para nuestro país. Presidente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están afrontando su esposa y usted el confinamiento? Bueno, yo creo que estamos afrontándonos con rigor, con seriedad, haciendo caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias y de los expertos. Y ya cumplimos 91 días, porque volvimos de América Latina. Presidente, parece que estamos recuperando la comunicación. Lo siento, presidente. Presidente, igualmente. Estábamos hablando de cómo se encontraban usted y su esposa en el confinamiento. ¿Cómo lo llevan? Ya le digo que bien. Llevamos 91 días. Ya, pues, antes del estado de alarma, pero por una circunstancia especial. Volvíamos de un viaje a América Latina, Ecuador, Colombia, República Dominicana. Y en cada sitio por el que pasábamos iban cerrando los actos públicos. El último de la Universidad de Barranquilla fue el que yo participé y después se suspendió el del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ya saben que esas son las características de una amenaza, como tal vez este virus, que provoca una pandemia. Pero estamos bien. Estamos dentro de la situación más preocupados por lo que pasa que preocupados por nosotros mismos. Presidente, ¿qué cosas y hasta qué punto está cambiando esta pandemia? Lo curioso de la pandemia o lo peculiar de la pandemia es la incertidumbre que genera, o dicho en términos de modestia, la única certidumbre es la incertidumbre. Incertidumbre respecto de la pandemia, cómo avanzan los tratamientos, el esfuerzo científico es enorme, cómo se extiende la pandemia por todo el mundo, qué consecuencias sociales, económicas y políticas va a tener la pandemia y cómo se va a comportar cada país y la Unión Europea frente a esos desafíos. Todo eso está lleno de incertidumbres. Por eso, afirmo, la única certidumbre es la incertidumbre. Por tanto, el esfuerzo de unidad de propósito y de convergencia de propósito es absolutamente indispensable. A la vista de la crispación política que está afectando a nuestro país, considera, presidente, que de alguna manera está en riesgo nuestra democracia, la separación de poderes y la estabilidad de nuestras instituciones. Lucía González le pregunta si es una quimera pensar ahora en reformar la Constitución de 1978 en la que usted tuvo un papel sustancial. No faltan quienes quieren demolerla, dice quien pregunta. Bueno, parece que hay fuerzas que quieren revisar aquellos acuerdos que empezaron por pactos de la Moncloa, acuerdo constitucional, y si quieren que culminaron con un gran acuerdo, como se vio en el Congreso de los Diputados, que fue nuestra incorporación a las comunidades europeas. Todo ese pacto, que era el pacto de convivencia democrática, de respeto al Estado de Derecho, de valores, de pluralismo, todo ese pacto, sin duda hay algunos que quieren, si no demolerlo, revisarlo, y en algún caso demolerlo. Pero no tienen ninguna alternativa, no sugieren nada que nos dé la garantía de enfrentar el futuro como deberíamos hacerlo, de nuevo renovando el pacto de convivencia y garantizando no solo una salida lo más ordenada posible de esta crisis, con una recuperación o reconstrucción pactada entre todos, sino también un horizonte temporal para los próximos 30 años que se parezca en algo a las garantías que supuso de convivencia para los españoles los últimos 40 años que hemos vivido. Empezamos en una situación un poco extraña o de excepción en 2015 y temo que esté afectando no solo a la convivencia que se ve, y en eso tiene mucha importancia que disminuya o desaparezca la crispación para concentrarnos en lo fundamental y temo también que esté afectando a las instituciones. Por tanto, nosotros tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para preservar eso. Tanto durante el tiempo que tengamos esta pandemia, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a convivir con el virus hasta que no haya una garantía de vacunas que nos permita superar esta situación de acoso. Y creo que el elemento fundamental es ese que está condicionando todo. La recuperación de la actividad económica tiene que hacerse, no digo con un gran pacto, sino con una sucesión de pactos. Pensar en una reforma constitucional en este momento, yo creo que no hay mimbres para hacer ese sexto. A mí me gustaría que se federalizara la descentralización autonómica para garantizar la lealtad. Yo quiero un Estado descentralizado, no quiero una recentralización, pero al mismo tiempo me niego a aceptar que descentralizar suponga centrifugar el poder y crear reinos de taifas en nuestro país, porque eso no es gobernable. La situación en Cataluña, ¿cómo la ve, presidente? Bueno, está sumida en el mismo problema que estamos todos respecto de la pandemia, de manera especialmente aguda. Hay que tener en cuenta que entre la comunidad de Madrid y la comunidad catalana, la incidencia del virus, incluso de la letalidad que ha producido el virus, puede representar, no sé cuánto es una cifra arbitraria, el 70% de los fallecimientos. Y no es extraño, no digo porque no quiero en esto atribuir responsabilidades, no es extraño. El tipo de actividad, la capacidad de movimiento de las personas, las relaciones internacionales, el nivel de desarrollo de las comunidades, también ha influido. El país vasco también está afectado. En Portugal, que siempre lo tenemos como modelo, por lo menos, de no crispación y de acuerdos políticos para combatir no solo la pandemia, sino esa situación de excepción que crea. Y la recomposición empezó más bien por Oporto, que era la ciudad más conectada, empezando por Italia, la más conectada de todos. Por tanto, aquí tenemos una situación en la que todavía hay incertidumbre. Y es verdad que las reglas son difíciles de establecer, verá. Yo oigo decir en lo de la fase, estos días. Yo no quiero pasar a la fase 2 o a la fase 3, ya estamos en la 2 todos. Pero quiero que se flexibilice la fase 2. Para los ciudadanos es muy difícil saber qué es lo que tienen o no que hacer. Y será mucho más difícil a partir del día 21. Bueno, se acabará el estado de alarma y, por tanto, se recuperarán las libertades de movimiento que están en la Constitución española. ¿Qué significaría eso, para que todo el mundo lo entienda? Que la responsabilidad pasa directamente de lo que dice el Boletín Oficial del Estado en situación de estado de alarma a una decisión de cada ciudadano, de cada persona, de comportarse de manera, como lo ha hecho ahora con el BOE, para entendernos, con el Boletín Oficial del Estado, de comportarse adecuadamente en esta desescalada para intentar evitar que haya rebrotes. Por tanto, vamos a seguir viviendo con un cierto grado de incertidumbre. Y la otra advertencia que quiero hacer no solo es la necesidad de pactar, disminuir la crispación, no solo entre actores políticos representativos a nivel nacional, que es donde más problemas se producen, más que en los niveles de autonomías y de ayuntamientos, con algunas excepciones, sino pactar con los agentes económicos y sociales. No un pacto, una metodología de pactos, porque la incertidumbre nos va a seguir acompañando. Por tanto, hay que variar la dinámica de los pactos para adaptarnos a esta situación de incertidumbre. Por tanto, es la voluntad de pactar teniendo en cuenta el interés generado. Yo no le pido a nadie que renuncie a sus principios, sino que desde sus principios busque con los demás el interés generado. Esto es lo que me parece clave en este momento que estamos viviendo de gran, gran, gran incertidumbre. Necesitamos unidad, necesitamos unidad de todos los que estén dispuestos. Ya sé que habrá en los extremos del arco, habrá quien esté en contra de esa unidad de propósito. Incluso hay algunos que no creen que hay un antes y un después de la irrupción del coronavirus y de la pandemia. Y las condiciones, la realidad ha cambiado, no solo para nosotros, para Francia, para Italia, para Alemania, para Gran Bretaña, para Brasil, para México, para Estados Unidos, para todos. Los que no sean capaces de comprender ese antes y ese después, pueden cometer errores muy graves. Presidente, ¿qué le preocupa más, la crispación política o la crisis económica? Ángeles Barragán le pregunta, ¿un gobierno y un Estado desbordado que no estaban preparados para responder a un tsunami de esta naturaleza serán capaces de escapar de la intervención de los hombres de negro? ¿Qué hacer para reconstruir el país? No, verá, me preocupa la crispación política porque dificulta la dinámica de pactos. Y como los pactos me parecen absolutamente imprescindibles, el otro día hoy trato de seguir los debates. Oía Garicano, en esta comisión que se ha creado a DOC, es decir, durante seis meses depongamos la confrontación y centrémonos en la construcción de un proyecto. De un proyecto que tiene que superar las consecuencias del coronavirus, que son graves, que hay que atender a lo que dice el gobernador del Banco de España, y lo dice seriamente, con previsiones que yo creo que se ajustan mucho a la realidad. Uno puede aceptar los escenarios que quiera, por tanto, hay que disminuir la crispación, punto número uno, o hacerla desaparecer. Hay que centrarse en debates sobre proyectos, los que no quieran estar en ese proyecto, porque no creen en un proyecto de España, que es una de las hipótesis, o porque creen que la España constitucional está superada y que hay que volver atrás, eso que llama Cardoso utopía regresiva, no se sabe atrás cuánto tiempo, pero atrás, para rehacer lo que se ha hecho, estos no estarán disponibles para el pacto. Pero yo confío en que nuestros representantes sean tan mayoritariamente representativos de los que aspira la sociedad española, como lo quieren los españoles. Los ciudadanos quieren pacto, quieren pacto, quieren acuerdo. Están cansados de que lo que se discute en el Parlamento tenga poco que ver con la realidad. Eso me preocupa. La otra cosa que me preocupa es que se preserve el Estado de Derecho. Puede discutirse sobre los decretos-leyes de una situación de excepcionalidad como la del Estado de Alarma, sus contenidos, y pueden discutirse sus desarrollos en órdenes ministeriales, etc. Pero eso se puede cerrar también con un acuerdo. En eso tiene que funcionar el Parlamento, tiene que funcionar el Ejecutivo, y el acuerdo, en ese campo, es relativamente sencillo. Lo que se legisla de manera extraordinaria para combatir esta crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas, decae cuando acaba esa circunstancia. Y se recupera el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico general. Las leyes que se quieran desarrollar tienen que pasar por trámites extraordinarios. Esto es una llamada de atención no solo a nuestra representación nacional, sino también a los gobiernos autonómicos. No vale, a mi juicio, porque no es una buena regla de convivencia, que aprovechando una situación como la de la pandemia, se hagan leyes o proyectos de decretos-leyes o leyes, decretos-leyes especiales en cualquier nivel de gobierno. No vale que se hagan alterando la normatividad ordinaria en este periodo de excepcionalidad en el que las instituciones están funcionando con muchas dificultades. Por tanto, por favor, necesitamos acuerdos. Acuerdos. Necesitamos respetar el marco constitucional, ni recentralizar ni centrifugar el poder. Por favor, necesitamos comprender que la cogobernanza de la que se habla durante la pandemia y durante el estado de alarma es el método habitual, normal, constitucional de funcionamiento de nuestro estado descentralizado. No es una situación de excepción. Es la situación normal de gobierno descentralizado. Además, descentralizado hacia arriba porque compartimos soberanía con la Unión Europea y tenemos que tener una presencia permanente en una Unión Europea que está reaccionando, a mi juicio, de manera muy positiva en relación con los errores que se cometieron en la crisis de 2008. En todo eso, tenemos que hacer un gran esfuerzo de acuerdo. Pero todo lo que oigo en los debates a nivel global, a nivel general o nacional, todo lo que oigo es un debate de búsqueda del culpable. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. No perdamos el tiempo. Debatamos sobre lo que hay que hacer y lleguemos a acuerdos sobre lo que hay que hacer, incluyendo a su autonomía, a los agentes económicos y sociales y que sea, digamos, una sucesión de acuerdos. No un solo acuerdo. Claro que tenemos el horizonte del otoño para saber qué presupuesto hacemos para el año que viene. Bien, no perdamos de vista lo que ha dicho en su informe el gobernador del Banco de España. El golpe económico para nuestra economía, para todo el mundo, nos miramos demasiado al ombligo, pero para todo el mundo, el golpe económico estará en una magnitud de 10 puntos de caída del PIB, de 15 o 20 puntos de incremento de la deuda enorme, que el desempleo se nos puede ir por encima o llegar al 23 o al 25 por ciento, que eso, en relación con los jóvenes, puede significar, de nuevo, conectando con la crisis anterior, un 48 por ciento de desempleo juvenil. Por lo tanto, que tenemos desafíos por delante de una enorme magnitud. Y ahora tenemos una disposición europea anticíclica, lo contrario del austericidio que se produjo después de 2008, que nosotros tenemos que protagonizar. Estoy cansado, ahora que se cumple el aniversario del Tratado de Edición, de oír hablar de Bruselas como aquello que hay allí y que impone no sé qué, hombres de negro y tal. No tienen ningún propósito de repetir el propósito que tienen es de convenir cuáles son los programas de reconstrucción, recuperación o como quieran llamarlo. Y ahí nosotros debemos tener nuestro protagonismo como país. Precisamente, José Antonio López señala si desde 1985, año en el que usted firmó el Tratado de Edición a la Comunidad Económica Europea por parte de España, ha evolucionado Europa como usted esperaba o si le ha decepcionado esta evolución. Por las cifras y programas que ya se conocen, ¿cree que la Unión va a estar a la altura de la tragedia que se vive, en especial en algunos de los Estados miembros, como por ejemplo España? Bueno, vamos a ver, nosotros desde el 85 al 95, esos 10 años, el impulso era Jack Delors y la verdad que tenía Jack Delors como presidente de la Comisión, un apoyo coordinado de Helmut Kohl, de Mitterrand y mío, y no solo, pero de los tres. Por tanto, esa década se llamó la década de la galopada europea, pero no olviden que a mitad de esa década cayó el muro de Berlín, cayó el sistema comunista en los países del centro y del este de Europa y empezó a aumentar la demanda de incorporación a la Unión Europea. Estoy hablando de un 95, de 15, hasta una actualidad de 27, restando a Gran Bretaña. Por lo tanto, toda esa dinámica cambió. Esos años fueron años de reformas muy profundas con el impulso de un presidente de la Comisión como Delors. Después, hemos ido con problemas. Por ejemplo, la introducción del euro como moneda única que afecta a un núcleo de países se hizo sin tener en cuenta que el tratado que habíamos firmado, digo habíamos porque yo estaba en esa firma, era de unión económica y monetaria. Se hizo la unión monetaria y no se la acompañó de una unión económico-fiscal. Por tanto, cuando tuvimos que enfrentar la gravísima crisis de 2008-2009, teníamos un instrumento monetario restrictivo por el pacto de estabilidad y no teníamos políticas económicas y fiscales. Y la Unión Europea, debo decirlo con pesar, se equivocó y estimuló políticas pro-cíclicas en lugar de luchar contra el ciclo para dar una respuesta. Bueno, esto ha cambiado. la felicitación de hoy para todos nosotros que hay que completar es que la Unión Europea ahora, ahora, en este momento de crisis, tanto desde el Banco Central que reaccionó en 2012 con Draghi, desde el Banco Central como desde la Comisión o el Banco Europeo de Inversiones está poniendo en línea una propuesta de una ingente cantidad de recursos. Se puede decir que son insuficientes o no, pero si calculamos bien, aparte de la intervención del Banco Central Europeo, que nos garantiza que podemos estar financiando una deuda enorme con intereses desconocen y por tanto que es soportable, aparte de eso, podemos estar cerca de 1,5 billones de euros disponibles para combatir la crisis. Si estamos en esa línea España tiene que ser el país más proactivo o uno de los más proactivos porque las consecuencias, teniendo en cuenta nuestro aparato productivo, las consecuencias para nosotros son especialmente graves, las consecuencias de esta crisis. No digo que nosotros no, Portugal va a padecer. muchos y también Italia, incluso Francia y otros países. Pero nosotros tendremos unas consecuencias especialmente graves. ¿Por qué? Hombre, le diré dos capítulos. Dependemos en gran medida de la actividad turística y todo lo que arrastra la actividad turística como cadena de producción de servicios y de empleo. Dependemos de una industria automovilísima, automovilística, en la que la matriz no es nuestra, pero nuestra actividad es enorme y naturalmente está afectada no solo por esta crisis, ya venía estructuralmente afectada por los cambios que se iban produciendo en relación con las perspectivas de la otra lenta pandemia del cambio climático. Por tanto, el momento de la Unión Europea, que es lo que me importa destacar, 35 años después de la firma del tratado de la decisión, en el momento en que estábamos firmando, no éramos miembros todavía, pero ya estábamos en el Consejo Europeo de Milán, que presidían los italianos, por tanto, ya estábamos procesando decisiones dentro. Pero quiero decir que después de tantos años, con algunos problemas decepcionantes, con una caída del apoyo europeísta bastante grande, porque la ciudadanía se ha sentido frustrada, ahora la reacción de la Unión Europea, de la Comisión, del Banco Europeo de Inversiones, y espero que definitivamente del Consejo Europeo, es la reacción que uno podría esperar. La magnitud de la respuesta, la magnitud de la respuesta es revisable, pero eso que soñaba cuando presenté el informe en 2010 sobre el futuro de Europa, de una cierta mutualización de la deuda, eso se está produciendo ahora. y se está produciendo porque va a haber un endeudamiento europeo de una gran magnitud que se va a pagar. Produce cambios sustanciales. Hay una advertencia que hacer siempre los ciudadanos cuando algunos líderes políticos sugieren que el dinero, que el apoyo es gratis, gratis no hay nada, el dinero nunca es gratis, el dinero hay que devolverlo, habrá que devolverlo desde los mecanismos de la Unión Europea porque es una deuda digamos solidaria, pero habrá que devolverlo presupuesto a presupuesto a partir de 2028, por tanto nada es gratis, el dinero no se regala y es lógico que no se regala y la aplicación de las medidas de reconstrucción o de recomposición europea van a ser asimétricas en función del daño que ha producido esta crisis a cada uno de los países de la Unión y eso a nosotros que seremos uno de los países más golpeados relativamente nos viene bien, en eso tenemos que trabajar, confío en que nuestros europeístas como Calviño y compañía sean capaces de poner de manifiesto claramente que en ese plan nosotros tenemos necesidad y protagonismo. A la señora Merkel le toca el próximo trimestre ejercer la presidencia de la Unión Europea. Usted que fue amigo de Billy Brandt, socialdemócrata, confía en Ángela, conservadora para conducir los primeros meses de la reconstrucción. Tomás Álvarez le pregunta la canciller alemana ha dicho que uno de los principales objetivos de la presidencia alemana va a ser convertir a Europa en el ancla geopolítica del nuevo mundo que necesitamos. ¿Cómo ve usted esta partida de ajedrez en la que se sientan Trump, Xi Jinping y Putin? ¿Hay silla para una Europa a la que parece que se le ha perdido el respeto? Bueno, recuerda a Billy Brandt pero también debe recordar a Helmut Kohl y para eso es bueno que recuerde que el primer responsable político que llamó aquella noche de la caída del muro de Berlín a los dos a Billy Brandt y a Helmut Kohl con el que me unía una gran amistad fui yo y el primero que los apoyó y los apoyó solidariamente en la inmensa aventura que estaban viviendo. Por eso quiero recordar que la construcción europea tiene dos líneas dos líneas una vertical digamos de derecha a izquierda y otra horizontal de europeístas y no europeístas y la gran ventaja de personalidades como Helmut Kohl es que era un europeísta convencido y en esa línea no era difícil llegar a acuerdos superando las fronteras ideológicas no era difícil después de Kohl recuerden que Kohl hizo aquella fantástica frase cuando pasaron del marco al euro que puede que le costara a la cancillería puede ser eso nunca se sabrá y él dijo nunca más una Europa alemana quiero una Alemania europea después de eso de la unidad de Alemania o de la unificación de Alemania ha habido momentos complicados quiero una Alemania alemana dijo el sucesor de Kohl orgullosa de sí misma Merkel ha hecho algunas cosas curiosas porque ella había corregido eso pero de la crisis migratoria Merkel hizo la única respuesta europea europeísta fuerte y ahora al final de su mandato y asumiendo la presidencia en el segundo semestre Merkel vuelve a la frase que definía la vocación europeísta de Kohl y de Bili Brano quieren una Alemania europea o dicho en otros términos creen que Alemania sin Europa tiene muy poca significación y nos metería en una dinámica en la que ganarían los nacionalismos y redentos y la división de Europa por tanto confío en que Merkel en esa horizontalidad de propósito en su pacto además con los socialdemócratas ocupe esa centralidad europeísta para encabezar la reconstrucción y confío seriamente en que esto va a ser así por tanto espero que Merkel reaccione es más no es obviamente he tenido bastante trato con ella no es ideológicamente de mi cuerda da igual esto no tiene importancia en lo que voy a decir pero creo que la echaremos de menos eso es lo que creo al día de hoy que es lo que se puede decir de Merkel frente a la pandemia y a la crisis que cuando habla habla poco y corto y uno puede afirmar me la creo no estoy de acuerdo o no sino me la creo y claro la capacidad de generar confianza y crédito define hoy más que nunca el liderazgo presidente usted es una de las personalidades que mejor conoce América Latina y Ramón Martínez le pregunta cuál es su diagnóstico respecto de los niveles de democracia en la región en particular en algunos países como Venezuela Dolores Cabañas le pregunta si la emergencia sanitaria y social no está poniendo a prueba la capacidad de intervención de las instituciones internacionales en Venezuela y también le preguntan si hace bien Guaidó en prestarse a ser el largo brazo de Trump en Venezuela Antonio Oyarzabal le pregunta si es Juan Guaidó la única alternativa en su país Empiezo por el final nunca hay una única alternativa Juan Guaidó se la jugó y se la juega cada día enfrentándose cuando hablamos de la crisis de la democracia de la democracia representativa seguramente no nos estamos refiriendo a Venezuela salvo algunos en Venezuela no hay democracia representativa ni no representativa Venezuela hay un régimen tiránico que no aceptó el resultado electoral de 2015 que desconoció la mayoría opositaria de la asamblea nacional y desde el mismo diciembre de 2015 en adelante está haciendo un autogolpe sucesivo pasa que ahora se cruza esa situación de verdadero desastre de Venezuela y lo ha convertido en estado fallido se cruza con una circunstancia como la emergencia de la pandemia de la que no sabemos ninguna cifra pero por favor cuando hablemos de democracia y de estado de derecho no pensemos que esto afecta a Venezuela o que afecta a Nicaragua no es verdad esto no son democracia no respetan el estado de derecho no respetan la división de poder a mí me preocupa que además de este fenómeno que es evidente y repito nadie es imprescindible me parece más claro el propósito de que para luchar contra la doble crisis de Venezuela la que se viene arrastrando en los últimos años y la de la pandemia la propuesta de Guaidó de un gobierno de transición es la única propuesta razonable vamos a ver en los últimos años yo quiero recordar que la única verdad que ha dicho Maduro no ha repatado ninguna regla y sigue sin respetarla es que no está dispuesto a convocar elecciones nunca más para perderla por tanto si convoca elecciones las convocará tan trucadas como las que hizo en mayo del año anterior que además las convocó una asamblea que en lugar de constituyente era prostituyente que no respetaba la constitución del país me preocupa el deterioro del estado de derecho más allá de eso que se está produciendo por intervenciones de los poderes ejecutivos que ponen en cuestión las reglas básicas de la convivencia y el respeto al estado de derecho y esto está pasando en muchos lugares del planeta por tanto no focalicemos en lo que son dictaduras tiránicas que también y preferentemente sino veamos cómo se deteriora el funcionamiento normal del estado de derecho en brasil o donde quiera o en méxico en cualquier país porque en europa también está ocurriendo vemos lo que pasa con orman por tanto esto de el deterioro de los sistemas democráticos de convivencia es un deterioro extraordinariamente preocupante antes olvide decirle solo europa unida puede ser un contrapeso a esto han incluido a rusia no sé por qué a esta polarización y enfrentamiento creciente de eeuu y de china por tanto hay un hegemón en caída libre que es eeuu que desciende su influencia que está rompiendo todas las reglas internacionales de y se han ido estableciendo después de la segunda guerra mundial y hay un hegemón que crece que es china el origen de esta pandemia de esta pandemia que padecemos por tanto la unión europea tiene primero que da respuesta a sus ciudadanos es imposible que le pidamos un papel en esta política global que da respuesta a la necesidad de sus ciudadanos y tiene que hacer una política exterior que recupere la multilateralidad que recupere la apertura y que introduzca elementos de gobernanza repito de gobernanza en la globalización no se trata de replegarse cada uno a su frontera en una especie de autarquía múltiple no, no, no se trata de gobernar la globalización para que la interdependencia de la economía globalizada no resulte en algunos aspectos como estamos viviendo ahora una excesiva dependencia por ejemplo en la lucha contra la crisis sanitaria Europa debería haber previsto cosa que no hizo no estaba acostumbrada que hay elementos estratégicos esenciales que deberían no depender de terceros no estar en un mercado muy complicado comprando respiradores o comprando cualquiera de los otros insumos para combatir la pandemia esto no solo vale para eso la interdependencia no puede devenir en una dependencia ni de uno ni de otro por tanto Europa tiene que jugar su papel como una Europa unida separada cada país de la unión incluso el más potente de todos que es Alemania no significa nada desde el punto de vista global presidente en las elecciones de 1996 usted obtuvo menos escaños que José María Andar y dejó la Moncloa después de 13 años a pesar de haber podido firmar una coalición con los comunistas que usted rechazó y que le hubiera mantenido en el cargo al menos otra legislatura Dionisio Rubiales le pregunta si se imagina usted en el papel de Pedro Sánchez compartiendo la mesa del consejo de ministros con Pablo Iglesias y resistiendo el fuego cruzado entre bambalinas Aurora Cajigas le pregunta si se está todavía a tiempo de lograr un gobierno de concentración nacional para enfrentar una de las situaciones más graves de la historia de España o ya es una oportunidad definitivamente perdida bueno vamos a ver respecto de la interpretación del 96 conviene hacer algún matiz el matiz número uno es que había una cláusula de estilo que parece mentira pero en democracia sirven y funcionan y es que nosotros respetábamos como regla de juego que la fuerza política más votada era la fuerza política que tenía que hacerse cargo de formar gobierno es verdad que en el 96 después de 13 años y medio perdí las elecciones es verdad que fue por un punto 300.000 votos toda esta historia y es verdad que podía haber hecho una coalición se dice con los comunistas era difícil difícil incluso por la personalidad y la pinza que venía sufriendo durante una serie de años y que la gente ha olvidado pero también podía haber recompuesto un apoyo parlamentario de la entonces convergencia y unión antes del irredentismo que estamos viviendo ahora en el nacionalismo catalán como hizo por cierto Aznar inmediatamente después pasó de aquellos de Puyol Enano habla castellano a un pacto el que fuera pero era un pacto de gobernanza que yo facilité repito yo facilité porque creía que habiendo ganado aunque la diferencia fuera corta tenía la obligación el derecho y la obligación de intentar formar gobierno por tanto las circunstancias eran otras ahora usted me pregunta como natural o algunos de nuestros participantes si yo hubiera hecho un pacto de gobierno con iglesias o un pacto de apoyo parlamentario con algunos de los grupos independentistas y yo debo decir yo no me meto en la formación de gobierno yo creo y además en eso debo ser exquisito yo creo que yo no me hubiera puesto en ese lugar pero lo creo visto en las circunstancias esas veríamos lo que hubiera hecho lo que es cierto es que no se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de una parte del territorio que se comprometa con un proyecto de reconstrucción o de recuperación de España como país que es un proyecto de España y ese proyecto de España no creo lo he oído en el parlamento no creo que le interese a Esquerra ni que le interese a los herederos de convergencia yo creo que no están en eso eso me parece que es evidente ahora había espacio para un gobierno de concentración como se dice pues yo creo que ni en las elecciones del 28 de abril que había otro espacio que se desaproveó del 28 de abril del 29 de abril había una confrontación que nos llevó a repetir elecciones en noviembre del mismo año el mismo con la misma complejidad que las elecciones del 28 de abril entonces en esa circunstancia lo que yo hubiera hecho la verdad es que en este momento no le puedo decir qué hubiera hecho con la aparición de la pandemia y del COVID lo que sí le sé decir no como lo que yo haría o no haría porque no es uno no se debe poner en la situación en la que no está ni alterar la regla de juego primero debo decir que el gobierno guste o no guste este u otro alternativo es un gobierno que goza de legitimidad porque tiene el apoyo parlamentario suficiente para gobernar punto número uno y punto número dos que con la irrupción de la pandemia y la crisis que tenemos encima que no va a durar un año estas previsiones de estos magos de la UVE y no sé cuánto y no sé qué pues son tan 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 difíciles de prever que por eso hablaba la única certidumbre la incertidumbre yo creo como el gobernador del Banco de España lo reitero y otros informes que tengo que eso nos va a durar varios años para recomponer para reconstruir nuestra economía productiva reconstruir no en el sentido de destruir pero no hay ningún edificio destruir hay espacio para un gobierno de concentración pues yo creo que el esfuerzo más el más necesario es el esfuerzo de pactar una metodología de pactos sucesivos que tiene que protagonizar el gobierno con las fuerzas políticas que estén dispuestos a participar en esa reconstrucción de España para lo que el papel de la Unión Europea va a ser decisivo nos llama la atención que en la Unión Europea haya acuerdos entre los partidos socialdemócrata democristiano liberales etcétera y que a nivel de España eso no sea posible con una excepción de última hora que es bienvenida la de Ciudadanos a pesar de que haya disminuido mucho su representación parlamentaria por tanto insisto lo importante es ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo en un proceso que va a durar varios años esto no va de un presupuesto va de varios presupuestos de varias varios años de medidas de reconstrucción lo puede hacer un gobierno solo creo que no con una representación parlamentaria difícil creo que no ni lo podría hacer un gobierno alternativo que pudiera encabezar imaginemos el PP tampoco estaría obligado a hacer grandes pactos una sucesión de pactos que llamémosle pactos de Estado para varios años eso es lo que me importa mucho más que entrar en este proceso que probablemente si mis pronunciamientos no son firmes pero prudentes aumentaría la crispación en lugar de disminuirla que es lo que pretendo presidente el cuadro que usted tiene detrás de sí en su despacho se refiere a su tiempo de Isidoro José Luis Jiménez le pregunta qué queda del PSOE de Isidoro Suresnes y la noche del Palas y también le preguntan si están planteando desde algunos sectores del propio Partido Socialista la creación de un nuevo Partido Socialista que recupere los valores del socialismo que a usted le caracterizaban vamos a ver el cuadro que tengo detrás no es mío pero la autoría es de úrculo siempre para mí una persona admirable aunque no es mío aquí está digamos en depósito y tiene poco que ver con todo lo demás y es de un amigo que se cambió de casa hace años y de aquí lo tengo colgado por tanto alguna vez he confundido alguien que me ha dicho en una de estas teleconferencias que si tenía una percha con chaquetas colgadas detrás que no era lo más apropiado que ahora lo más apropiado para salir en esas teleconferencias es poner una biblioteca detrás parece que es un símbolo más representativo pero en todo caso eso es lo que significa vamos a ver algunas veces me acusan de que mantengo las mismas posiciones que mantenía en el 82 o en el 86 y es verdad que las posiciones en general mantengo las mismas mi vocación de descrispar sigue siendo la misma yo creo que todo se puede decir en un debate parlamentario sin descalificaciones abruptas es más creo que la recuperación de una vida parlamentaria que de verdad tenga enjundia y fuerza es fundamental en la recuperación de un buen funcionamiento de la división de poderes el respeto al estado de derecho es fundamental y es fundamental el ejemplo que ven los líderes políticos para mantener la convivencia porque el primer objetivo de la reconstrucción de verdad es recuperar al máximo la cohesión social una sociedad sin cohesión social y por tanto la renta mínima es una prueba de ello y por tanto dejando atrás a la gente muy débil y que va a pagar gravemente esta pandemia pero no solo los que la pagaron en 2008 ahora el nivel de riesgo está influyendo en determinados segmentos de las clases medias y no sé hasta cuándo por tanto algunas veces me reprochan que yo sigo manteniendo el mismo discurso de los pactos de fondo quiero decir de los pactos constitucionales de los pactos de la Moncloa del ingreso en Europa y no sé si es un reproche a la coherencia en el pensamiento y sobre todo en la actitud que naturalmente no quiere decir que las respuestas sean siempre las mismas a veces me han preguntado que si haría la misma ley de educación pues no pero si me toman por tonto ha cambiado la realidad se ha digitalizado vemos los problemas que hay ahora seguramente sería distinta pero sin embargo haría una ley de sanidad sistema nacional de salud parecido sí pero les recuerdo algo que parece poco significativo pero que es bueno para los tiempos que corren nosotros teníamos 202 diputados y uno de nuestros proyectos de estrellas era ir implantando un sistema nacional de salud el autor de esto era un gran catalán como Ernest Jou que asesinó esta después bueno nosotros tardamos tres años de la primera legislatura en aprobar ese proyecto teníamos 202 diputados quiere decir que lo podríamos haber aprobado en seis meses ¿cuál era el propósito de estar trabajando durante tres años en el sistema nacional de salud? el propósito de comprometer no por necesidades de números en el parlamento de comprometer al máximo a todos los actores para que ese sistema no fuera reversible por tanto lo hicimos con la calma necesaria para tocar todas las teclas que había que tocar y que el sistema nacional de salud que hoy reivindican algunos y que defienden algunos y que parece que salió de la nada fuera poco reversible aún así se ha deteriorado esa es una manera de hacer la otra manera de hacer que quiero recordar en el día de hoy a mí no me gusta no me gusta caer en manos de profetas que digan lo que va a pasar en esta situación de incertidumbre más bien prefiero estar rodeado de gente prudente que es capaz de adaptarse a la respuesta que necesitamos en función del interés general en cada momento de los que nos toca todavía por vivir es verdad que yo partía de una hipótesis que era ponte en la más grave de las hipótesis de trabajo para poder reaccionar con ventaja respecto de las que resulten menos graves pero ese no lo recomiendo a nadie eso digo que era mi hipótesis de trabajo y siempre me lo recordaba un asesor no complaciente que tenía en Moncloa que me decía presidente las cosas están tan mal que ya parece el año que viene lo cual es siempre bueno para aterrizarse bajar a la realidad Juan Antonio Peña le pregunta qué piensa señor González sobre las disfunciones sobre perdón parece que he eludido una respuesta yo no me sumaría a la creación de otro partido socialista los que discrepen de la línea actual del partido del gobierno tienen el derecho y la obligación de decirlo porque usted lo ha recordado en la presentación estuve nunca lo hubiera imaginado 23 años dirigiendo el partido socialista y me eligieron por exclusión en un congreso todavía en el exilio por tanto nunca propondría que hubiera una ruptura demasiadas rupturas estamos viviendo en la realidad política española muchas gracias Juan Antonio Peña le pregunto a qué piensa sobre las disfunciones que sobre la economía pretende unidas Podemos y si serán admitidas por la Unión Europea es que como no son precisas no se saben cuáles son los propósitos concretos vivo algunas veces la tensión entre uno y otro a veces sufro esta dinámica en la que entramos y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx que cuando uno propone algo y dice yo dos huevos duros más o yo quería más pero no tenemos más remedio que aceptar eso no me gusta es más recuerdo que tenemos una parece una tontería pero el Estado de Derecho sí me preocupa tenemos una ley de régimen jurídico de la administración del Estado que es una pieza esencial de gobernanza con un procedimiento de toma de decisiones que hay que respetar todos los días todos los días por tanto hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones colegiadas el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del gobierno arbitra esas decisiones no es un foro de votaciones permanente pero la ley de régimen jurídico de la administración del Estado obliga a todos a preservar los debates del Consejo de Ministros que siguen siendo en la ley bueno o malo pero son secretos y solo son públicos los acuerdos del Consejo de Ministros eso va precedido de comisión de subsecretarios como siendo obligada para asuntos económicos etcétera por lo tanto me preocupa y yo creo que es explicable que en un periodo excepcional como el del Estado de alarma y la crisis de salud de la pandemia se legisle abundantemente por decreto ley y para preservar el buen funcionamiento a futuro del Estado de Derecho repito esas decisiones de decreto ley deberían de caer y las que deban tener una vocación de permanencia deben pasar por un trámite ordinario de Consejo de Ministros y de debate parlamentario usted presidente dijo en una ocasión que había pasado a ser un jarrón chino cosa que es evidente que no ha ocurrido Manuel del Sol le pregunta cuántas veces le ha llamado Pedro Sánchez para pedirle consejo en esta situación tan grave bueno como creo que no es significativo alguna vez he dicho que no he hablado con Pedro Sánchez desde hace algún tiempo no sé cuántos ni siquiera no calculo cuántos teníamos comprometida en alguna cita como jarrón chino sigo diciéndole de eso sí soy consciente que mi disponibilidad no es la disponibilidad que veo en algunos actores de estar permanente e impertinentemente llamando para decir qué hay que hacer o cuándo nos vemos no sé qué yo tranquilo en eso no quiero interferir y por tanto no tienen una obligación ha habido dos o tres citas que se han frustrado por la circunstancia de estos dos tres meses no ya durante el periodo del estado de alarma que no ha habido ninguna pero en las previas yo digo siempre he estado disponible pero nunca he estado en la impertinencia ahora añadí a lo de no lo quiero decir públicamente a lo de jarrón chino grande en apartamentos pequeños añadí la sorpresa que me da algunas veces ver a una cosa que los mexicanos llaman con una gran expresividad pero que puede llegar a ser ofensivo la abundancia de nalgaprontas que hay en el entorno del poder querido presidente gonzález hemos llegado al final de este nuevo encuentro telemático de nueva economía forum le confieso que temía lo peor y que el satélite no se portara tan bien como finalmente ha sucedido lo cual es una gran satisfacción usted no desde ciudadana nunca le agradecemos que una vez más haya accedido a compartir con nosotros sus inteligentes puntos de vista gracias don felipe en nombre propio y en el de nuestros mecenas el doctor francisco y borra presidente de asisa y juan antonio juan de antonio presidente de cabify también en nombre de doña pilar lópez presidenta de microsoft nuestro socio tecnológico en net online y finalmente nuestro reconocimiento a la directora de la fundación felipe gonzález doña rocío martínez por su colaboración para el desarrollo de este acto por ejemplo nos ha permitido usar unas fotografías de sus precedentes históricos presidente en el tiempo en el que brevemente se cayó el satélite muchas gracias presidente y muy buena suerte muchas gracias les quiero devolver las gracias a ustedes por la invitación y sobre todo quiero no olvidar agradecer a los ciudadanos el inmenso esfuerzo que han hecho durante estos meses es verdad que los que están en servicios especiales se han arriesgado mucho más y han hecho un mayor esfuerzo compartir con ellos el dolor de los fallecimientos que ha habido durante esta crisis pero sobre todo les agradezco su comportamiento comportamiento que tendrán que reforzar a través del día 21 y se acaba el estado de alarma y que ya no dependemos de lo que diga exactamente el boletín oficial del estado sino de la voluntad que tengamos nosotros de preservar la nuestra nuestra salud y la de los demás aceptando unas reglas de juego para convivir con el virus durante el tiempo que nos queda por delante porque no les quepa duda que nosotros como cualquier país del mundo vamos a seguir conviviendo con esa amenaza de la que todavía sabemos poco muchas gracias a los ciudadanos mucho ánimo obviamente saldremos de esto y los representantes políticos tienen la obligación de facilitar la salida poniéndose de acuerdo en una sucesión de pactos que son inexcusables por tanto que guarden las navajas que parece que tienen en la boca y que se pongan a discutir los temas que importan al interés general es decir a los ciudadanos españoles que así sea presidente González gracias muchas gracias bueno no 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 ¡Gracias!